Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Un saludo de todo corazón nuevamente Bueno, quiero enviar a través de este video De este tutorial que estoy dando a conocer Al señor Raimundo Juárez Allá en el estado de California Al hombre, muchas gracias por ese aporte Que nos brindó Por ese apoyo que nos envió desde allá Gracias a ese apoyo, pues Puedo Puedo hacer más tutoriales Este celular donde te estoy hablando Tiene una basecita donde lo puede encajar bien Y puedo hacer más tutoriales Como yo quería hacer, me está haciendo falta un presupuesto Y gracias a usted, pude conseguir el presupuesto Para esta basecita Lo que llamamos aquí en Colombia Un triple O una base, hemos dicho Usted me entenderá Bueno Muchas gracias, amigazo Por ese aporte Dios lo bendiga Bueno Y especialmente para los colegas Que quieren aprenderse de esta teoría Les acabo de dar a conocer la canción En la versión original Como Joaquín Bebolla La apuntó en grabación Estamos hablando De la dulce toma Ahora te la voy a dar a conocer En la manera natural Este tono donde estoy Está por mi mayor Pues es como si usted Es como si usted asordinara Un re quinto al dos Y la apuntar en un la mayor Cierto Pero te la voy a enseñar en la mayor Sin asordinarla Porque no sé Qué capacidad de voz tengas tú Para cantar Cierto Entonces te la voy a dar a conocer así Espero que te la puedas aprender Te la voy a hacer normal Y lo más lenta que pueda Claro que sí Un momentico Yo cojo el otro instrumento Que lo tengo afinado De la manera más natural Y espero pues que Te lo veas aprender Cierto El disco es este Cierto Está aquí Cierto Bueno Ahí me disculpa Que estoy enredado Porque esta teoría No la hago No la utilizo yo Para cantar Simplemente estoy Dándote Viándote por un camino Para que escuche La canción original De Joaquín Bedoya Y puedas Escucharla Y montarla A aprendérsela Por dicho De la mejor manera Que la pueda escuchar Vuelvo y te la hago otra vez Porque me enredé Ahí me disculpa Porque me hace falta terapia Y esta teoría Pues hace por ahí Unos diez años No la utilizo Utilizo la otra afinación Como puntea ahorita El disco En el otro instrumento Que te dé a conocer O sea que va así Otra vez de nuevo Vamos otra vez Entonces a mamá Hace la despacia Vuelve y le digo Estoy enredado Porque no Hace días No utilizo esta teoría O sea Hace por ahí unos diez años Otra vez Vea Hace por ahí nos vamos a volver a hacer listo un punto ahí que he enredado, pero espero no enredarme mucho ese día no hago terapia, por eso es que usted me ha enredado otra vez Música Música bueno, ahí la tiene pues, espero que me logres entender y te la puedas aprender es con mucho cariño, ahora vamos con los ritmitos, porque esa es otra parte que muchos se preguntan aprendí a apuntearlo, pero no aprendí a hacerle el ritmo no les enseño como se le da el bajo ni le voy a echar acá, porque la verdad no sé y le digo una cosa, soy exigente con eso pero, lo que sé con mucho cariño, dice así, vamos a cantarla bajito, yo la canto aquí, la volvía para cantarla aquí me pregunté al curandero, me pregunté al curandero, que que me estaría pasando, y me dijo compañero, a usted no están en yerba entonces vamos a mermarle un tono completo, que es este, ahí se la estoy mostrando, donde me da con el tono original, pero en otra afinación distinta que usted logró ver al principio del video entonces, es aquí, vamos aquí en este tono, la pongo acá porque no sé tú, de pronto, que capacidad tenga tu voz si da para que la cantes aquí, o en el tono original, que fue este, donde se grabó esa canción, cierto o sea, este tono te da, que da un re sostenido en guitarra entonces, voy a indicar el ritmo de acá, este tono bajito, así ya le pregunto, le pregunto al curandero, que que me estaría pasando y me dijo compañero, vamos a buscarle el ritmo original y después lo hago más despacio, cierto el ritmo así le pregunto al curandero, que que me estaría pasando y me dijo compañero, a usted no estaría llevando que mi suena me había dado, a beber pelo molido mi novia porro cutú, para que cuera a su marido esa es cierto, entonces, vamos a hacer el voleo en la mano del ritmo ten en cuenta que esto es un merengue, cierto y son los mismos golpes, pero si yo lo alijera más a este golpe, así viene siendo bailado entonces, usted puede cantar otra canción distinta, cierto entonces, que van así mamá la negra me pellizca, si no me acuesto bueno, hagámoslo lentico, para que si usted capte el voleo de la mano y pueda aprenderse el ritmo entonces, ya mamá la negra pues, espero que te la diga logrado aprender tanto el punteo como el ritmo es con mucho cariño es algo que de corazón quiero compartirte a través de este video y espero poderte servir a través de lo poco que sé tenga en cuenta que soy una persona que no soy un maestro yo no salí de la escuela usted me pasa una partitura y yo no soy capaz de leerse la hemos dicho ahí si me corcha, si usted es un maestro de música me corcha encocha esto es algo que nos enseñó el señor Antonio María Duarte Muñetón y Miguel Ángel Duarte y gracias a eso hemos tenido buena clientela aquí en la ciudad de Medellín, Colombia con este género de parranda y hay parte está fuera de aquí la ciudad nos han llevado debido al estilo que tenemos que es este este es el estilo que trabajamos no nos pueden cambiar este estilo bueno, es con mucho cariño Dios los bendiga nuevamente el agradecimiento al amigo Raimundo perdón, Raimundo Juárez allá en en California hay mi disculpa que no mencione bien el nombre está porque de verdad no no me canto bien pero me dijo que en California a usted muchas gracias por el aporte que nos hizo le digo gracias a usted voy a seguir haciendo tutoriales de una forma más mejor porque ya le tengo la base a mi celular amigazo Dios los bendiga y usted colega que me acabo de ver a través de este video es con mucho cariño espero que le guste espero poderle servir a través de lo que sé a usted manito espero que se lo aprenda claro está si le gusta mi estilo es con mucho cariño Dios me lo bendiga nos veremos nos veremos en otro tutorial Dios los bendiga